Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Sin duda alguna este es el mejor día de la semana, día sábado. Dios te ha dado este día para descansar y poder gozarte en Él. Que puedas disfrutarlo al máximo. Y antes, quedarte unos minutos conmigo para así juntos disfrutar de esta matutina que trae como temática Aroma Sábado y el título Las Horas Pasan. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Iglesias 3 capítulo 12 verso 1 y nos dice Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. En el campus de la universidad donde estudié hay un gran reloj y un cartel con la frase Las horas pasan, daréis cuenta de ellas. Todos los que han pasado la han leído al menos una vez. ¿Es acaso una condena, una advertencia, una lección, una oportunidad, una frase que puede cambiar el rumbo de tu vida, una invitación a vivir de forma más ordenada e intensa? Cada uno, elige cómo tomarla. Lo cierto es que Dios nos ha dado el tiempo como un regalo y una gran responsabilidad que también tenemos que administrar. Recuerdo que cuando tuve mi primer celular me adhería a cierta empresa. Tenía 100 minutos por mes para hablar. En esa época aún no existía WhatsApp ni otras formas de comunicación gratuita. Los 100 minutos a veces los empleaba en llamadas bien cortas y me sobraban. Otras veces, sin darme cuenta, se me iban por completo en una conversación con alguna amiga a la distancia. Ya no podía volver atrás. Por otro lado, si no usaba algunos, no se sumaban a los minutos del mes siguiente. Lo mismo sucede con el tiempo que Dios nos da. 1.440 minutos por día. Son muchos, pero pueden parecer pocos. De nuestra correcta administración de ellos dependerá el valor que tengan y la utilidad que les demos. 2.440 minutos por día. Pero el estudio de la Biblia puede ser una constante en nuestra vida y eso nos convierte en estudiantes hoy. El tiempo que Él nos da debería ser una inversión para la eternidad. Tenemos este día para relacionarnos de forma más cercana con Él. Pidámosle que nos ayude a evaluar en qué forma estamos invirtiendo nuestro tiempo y organizarnos para la próxima semana. Un amigo daba su diezmo de las 24 horas. Cada día dedicaba 2 horas y 40 minutos al estudio de la Biblia, la oración y en alguna otra actividad espiritual específica. Esta es solo una idea, pero sería interesante que en una hoja anotes ciertas decisiones relacionadas con tu tiempo y te propongas ponerlas en práctica esta semana. Dios te ayudará. Así es, querido amigo. Dedica más tiempo para el Señor. Dedica un tiempo especial para comunicarte con Él. Y verás sus bendiciones. Nos vemos. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!